Ah, quiero empezar el programa, quiero empezar el programa felicitando a toda la muchachada y toda la fanaticada argentina porque su país ha campeonado en el Mundial de Qatar 2022 y son campeones del mundo otra vez. Lo fueron en México 86, ahora en Qatar 2022, no sé si otro mundial, no sé, creo que Argentina 78, no recuerdo, no recuerdo. A ver, los eruditos del fútbol, a ver cuántos campeonatos tiene Argentina. Bueno, yo podría decir que estoy contento porque Argentina sea campeón del mundo, pero la verdad es que no puedo ser hipócrita. No me viene ni me va. Felicito a los argentinos porque ahora vamos a tener que soportar los cinco años más con el dicho de que son campeones del mundo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ana Paula y bienvenidos a Videofobos Claves. Aquí encontrarás lo mejor en tu consola de última generación y anterior generación. Además de todos los videofobos para todas las consolas, ediciones de colección, novedades y mucho más. Recuerda que si deseas mirar las consolas de última generación, puedes traer tu consola de videojuego previo a vacaciones. Chicos, ¿qué están esperando? Nos pueden visitar en el Centro Comuncial Polvos Azules, Pasaje 20, Tienda 11, Block 59. Videofobos Milagros, tu mejor opción en cuanto a videojuegos. Bien por ellos, bien por ellos, que lo sigan disfrutando, porque se lo merecen, porque son argentinos, lo llevan en la sangre, son nativos de Argentina, tienen todo el derecho a disfrutarlo. Pero para mí, los que son recontra huachafos y fuera de lugar, son las personas que celebran como argentinos, siendo más peruano que la papa. Ahora, hay dos posibilidades. Primera, que alguien es alguien que no le gusta perder y tiene que ver en otro país un equipo de fútbol que lo haga ganar. Y segundo, que es un apostador que le ha hecho ganar muchísimo dinero, ¿ok? Entonces va por ahí la situación. Por ejemplo, yo tengo acá un video. ¿Dónde está este video? Por aquí creo que está. Acá está. Vamos a esperar que cargue esto. Y... Por acá está. Ajá. Este de acá es. Por ejemplo, hay un locutor, un locutor que no tiene nada que ver con Argentina. ¿Ok? Un locutor que no tiene nada que ver... Se volvió, así narró Marlon Rosales, relator de Canal 10 de Nicaragua. Nicaragua. O sea, a ver, ¿cómo es el fútbol de Nicaragua? No existe. O sea, el fútbol de Nicaragua, o sea, a ver, el combinado del Colegio Guadalupe o el combinado de la gente de Quintin, le juega a Nicaragua y le gana. O sea, el fútbol de Nicaragua no existe. Por lo tanto, las personas de ese país tienen que adoptar otro país para que los haga sentir la emoción de haber ganado algo en su vida futbolística. Pero se engañan. Vamos a ir con este video. A ver, ¿dónde está? Ok, acá. Vamos por allá. Eh, se volvió loco. Así narró Marlon Rosales, relator de Canal 10 de Nicaragua. El gol de Monter... El gol de... Que le dio título a la selección... El gol de Messi, pues. ¡Algantina! 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 ¡Algantina campeón! ¡Algantina campeón! Y agarra la copa todavía Como si fuese argentino Que triste la verdad Besa la copa, besa la copa Sí, guachafos como Félix B Llorando porque ganó Argentina Rodrigo Espenosa, respeto al equipo de Quinti Señor, que goleó al equipo de los increíbles Por eso digo, el equipo de Quinti Golea al equipo de la selección profesional mayor de Nicaragua Porque el fútbol de Nicaragua no existe No existe Y por eso que este tipo Hace el ridículo mundial Tiene que adoptar a otro país Para poder saber qué significa ganar Y sobre todo se sube al coche De lo más fácil Y es campeón Según él es campeón del mundo Eso ya es exagerado Dice Rino29 Hat Fantasy ¿Qué tal todos? Saludos Saludos señor Este le ganó a Dilan Con el Real Madrid Ganó su apuesta pues Puede ser también que haya ganado su apuesta Ok, vámonos A otra celebración Vámonos a otra celebración Vámonos acá A ver ¿Dónde está? Acá está Vamos para allá El señor Dilan de Latiemos Yo no sé Qué tiene que ver Ese fondo musical O sea No entiendo Quiero que vean Esta emoción Expresada en su rostro Del señor Dilan Ahí está Totalmente extasiado O sea Yo quiero creer Que el señor Dilan Tiene Es este Tiene la camiseta del Real Madrid Tiene la camiseta de Alianza Tiene la camiseta de Perú Y tiene la camiseta de Argentina Y aquí lo vemos O sea Esto a mí Esto no es teatro Esto en verdad El señor lo siente Lo vive Lo goza y lo disfruta Él Él es argentino Él es argentino Miren esa posición de su cara ¿No? Una cara de como si En ese momento Hubiese tenido un Orgasmo En ese momento El señor ha tenido Un Orgasmo Eso es lo que Ha tenido Un Orgasmo Hay una donación A ver Vamos a ver por allá Vamos a ver la donación Vamos Orgasmo 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 Eso Bueno el señor Digan está transmitiendo De Debajo En un acuario Soberbios Hola soy Anthony Responsable de videojuegos Tais Kakaroto Y seré tu mejor aliado En tu próxima compra De consolas y videojuegos Acompáñame Y descubre Tu nueva alternativa De compra En Tais Kakaroto Podrás encontrar Todas las portátiles De videojuegos Desde una Game Boy Hasta una PC Vita Y si buscas Consolas clásicas Como la Playstation 2 Playstation 3 Xbox 360 Xbox One Tenemos todos Sus modelos Capacidades Y precios Además Viene con un amplio Catálogo de juegos Ya instalados Dentro de la consola Guiño guiño Además contamos Con la clásica Playstation 4 En todos los modelos Y las mejores ediciones De colección Y lo más importante Versiones americanas Y también contamos Con la deseada Playstation 5 La Nintendo Switch Nintendo Switch OLED Y si eso te parece poco En Tais Kakaroto Encontrarás Múltiples accesorios Mandos De todas las consolas De videojuegos Recuerda Que por la compra De cada consola Recibirás Un año de garantía Y lo más importante Que te viene Con un mantenimiento Gratis Durante todo el año Añadido a eso También te viene Tu juego de regalo El cual lo podrás Cambiar por otro Una vez finalizado este Recuerda que el juego No tiene límite de tiempo Tais Kakaroto Tais Kakaroto Tiene el poder Para romper El mercado De los videojuegos Con los mejores precios Recuerda que nos puedes Encontrar en el centro Comercial Polvos Azules En el pasaje 16 Junto a la calle 6 También nos puedes Encontrar en facebook Como videojuegos Tais Kakaroto Y también en tiktok Recuerda que nosotros Hacemos siempre Pero siempre Sorteos Premios Y super ofertas Así que si quieres Estar al tanto De todo eso Síguenos en nuestras Redes sociales Hacemos delivery A todo el Perú Muchas gracias Por el apoyo Y recuerda que En videojuegos Tais Kakaroto Basta el precio Calidad y garantía Dice la leyenda Dice la leyenda Que el señor Dilan Ha apostado a Argentina O sea Aquí Hay varios apostadores Que esta selección Les ha parado la olla Prácticamente Para algunos Hasta todo un año Otros un mes Otros seis meses Y otros el día Pueden disfrutarlo Les emocionaba Les encantaba Para ti Quien fue El mejor jugador Del mundial Mira Lo más probable Es que se lo den a Messi Porque ha campeonado Para mi también Pero yo creo que Está entre Messi Y Mbappé Creo que Mbappé Hizo un poquito más Para ser sinceros Messi También Pero Para mí Yo particularmente Se lo daría A Mbappé Él se lo da A Mbappé Minero A Mbappé Minero Más conocido Como Tortuga Ninja Porque le encanta Porque le encanta Le fascina La loca Tener la cabeza Dentro Es una tortuga Creo que Es un buen papel En el mundial Un poquito más Que Messi Así que yo creo Final De la copa del mundo A lo largo de los años Dylan Suave Está chocando Con mi youtuber favorito ¿Quién es tu youtuber favorito? Ah con Siu ¿A él te refieres? Porque Siu Siu A Siu lo voy a fregar hermano Por interno Lo estoy esperando Voy a fregar a Siu Porque el pato Le ha metido a Francia Como loco Como loco A él te refieres Me imagino ¿O a quién te refieres Con tu youtuber favorito? No es que no sé Antes de apostar Tienes que preguntarle a Siu Qué equipo gana Y tienes que apostar Por el otro Si exacto Creo que a partir de ahora Voy a hacer eso Voy a pedirle consejos Para poder apostar Y le voy a decir De repente ¿No? ¿Quién gana? No sé Alianza la U Y él me dice la U Y hace que Alianza va a ganar O a lo mucho empatar Yo creo que sí Fijo Esa es la fija La fija Es preguntarle A Siu Gamer Preguntarle Qué equipo gana Para ir en contra Esa es la fija Así que ya saben Cualquier cosa Se contactan con el señor Si quiere la fija Ah bien, está bien No, yo no soy de Boca Señor De Boca no soy No, yo no soy De ningún equipo argentino Yo soy de Real Madrid Alianza Lima La selección peruana Y Y Argentina Y cuando no clasifica La selección al mundial Tengo que alentar Por algún equipo sudamericano Porque no hay de otra Alienta a Venezuela Pues Señor ¿Por qué el 80% De los peruanos Está publicando En sus redes sociales Ganamos, ganamos? Es el claro ejemplo De ser peruano Atribuirse el logro de otros Ahí está Yo creo que Publicar ganamos No, o sea Publicar bien por Argentina Está bien Creo yo Publicar Oye Bien ganado Argentina Campeón Argentina Aplausos para Argentina Felicidades para Messi Para todos los jugadores Que han llevado A Argentina A este mundial Sí Pero poner Ganamos No seas malo Tampoco ganamos No pues Ya para la persona Que ha puesto Ganamos Ahí sí Ah bueno Sí Y si Esa Su papá Son argentinos Tiene Están argentinos Bueno Ok Bueno yo creo que El señor Dylan Está más contento Porque ha ganado La apuesta Ahora yo quiero Hacer una Una aclaración O mejor un comentario Mejor un comentario Cuando dicen Los que se suben Al coche Que hay que hinchar Por un equipo Latinoamericano Que el equipo Hay que apoyar A un equipo Latinoamericano Porque somos Latinos Cuando Perú Se enfrenta Con Argentina En las eliminatorias O en las clasificatorias O como se llame Ahí sí somos hermanos ¿Verdad? Ahí sí somos amigos Hay que apoyar No Yo recuerdo Varios partidos De Perú-Argentina Y Perú Siempre Lo pudo haber Eliminado De un mundial A Argentina Y no le dio Las ganas De hacerlo Porque le faltó huevos Porque Hay parte Del peruano Estúpido Mediocre Que admira Al fútbol argentino Cuando al fútbol argentino La verdad A la hora De la hora No a Perú Perú Como futbolísticamente Hablando No le importa Ni un comino Es otro rival Es otro rival A vencer Pero el peruano Mediocre Estúpido Imbécil Ay Argentina Ay voy a jugar Contra Argentina Ay 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 Es un honor Jugar contra Argentina Claro Mientras sigan pensando Algunos futbolistas De esa manera Tan imbécil Los argentinos Siempre nos van a ganar Porque a los argentinos Se les desaparece La hipocresía La diplomacia La estupidez Decir Somos hermanos Hay que apoyarnos Perú Es amigo Claro Cuando juega Su partido eliminatorio Eso ya no existe ¿Verdad? Ah bueno Yo recuerdo Muchos partidos De esos Yo recuerdo Muchos partidos De los argentinos Cochinos Fregándonos A los pobres Imbéciles peruanos Y mediocres peruanos Conformistas Seleccionados peruanos Si los recuerdo Yo la verdad Admiro a Argentina Por ese valor Que le da A su fútbol Ellos comen Maman Respiran Fútbol Es parte De su desincrasia Es parte De su cultura En sus películas Vemos fútbol En sus series Vemos fútbol En sus novelas Vemos fútbol En todo Lo que representa Argentina Es fútbol Fútbol En los cuatro costados Al revés Y al derecho De arriba Hacia abajo Fútbol Quizás porque Son un país ganador Quizás porque Tienen un país Con jugadores Realmente relevantes Quizás Quizás Pero Perú No llega a eso Perú no llega a eso Y siempre va a ser El último de la fila Por admirar A un país Que si Mama Respira Fútbol Como Argentina Y bien por ellos Pero llegar a ese nivel Que tiene Argentina Tanto en el nivel Futbolístico Como hichaje Perú no lo ha hecho Perú lo único que hace Es copiar Copiar los cánticos Argentinos Copiar las barras Copiar y 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 por eso somos Unos copiones Mediocres Y siempre vamos a perder Porque cuando veamos Una camiseta argentina ¡Ay Argentina! Un autógrafo Messi Un autógrafo Ahí ya perdimos Ahí ya comenzamos a perder Entonces No le vamos a ganar a nadie Quítense esa estupidez De la cabeza No que somos hermanos argentinos Argentina Perú Al momento de jugar un partido No le interesa Un comino No le interesa nada Lo único que le interesa Es golearlo Humillarlo Y ganarle Por favor Ahora Quizás Exista gente Que le encanta Argentina Le encanta su bife Le encanta su mujer Le encanta su cultura Tenga ascendencia argentina Bueno Ese ya es otra cosa Si tiene ascendencia argentina Es otra cosa Pero Pichibuchento Guachafo Diciendo Hemos ganado Argentina El país La pera De acá Por gente Como esa Es que nunca Vamos a tener Nunca vamos a tener Una cultura Realmente De fútbol Como la tienen Los argentinos O la tienen Los brasileños Siempre vamos a hacer Una copia Vuelvo a repetir Yo no tengo nada Contra los argentinos Los felicito Son campeones Pero no me da esa alegría Como si fuese mi patria No Yo no me subo al coche Del facilismo O adopto una posición De ganador Cuando soy un verdadero Perdedor Mediocre De una selección Peruana La cual Se eliminó Sola Así como Castillo Se vacó solo Perú se eliminó solo Para ir al mundial De Qatar 2022 Cuando YouTube Falló el penal Se burlaron de él Ahí está Ahí está Es que yo recuerdo Es que aparte de eso Hay otras situaciones En partidos Donde los argentinos Sacan cacha A ver Díganle Hermano peruano Somos hermanos Somos amigos Por favor Son estupideces Son estupideces Son estupideces La verdad El argentino El argentino El argentino El argentino El argentino El argentino Le va a ir a golear Le va a ir a ganar Con todo y como sea Haciendo trampas Jugando cochino Como venga Son estupideces 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 Gracias.